Hace falta un referente rudo, que sea esos rudos que a la gente les daba miedo, que a la gente odiaba, que a la gente les temía porque hacían ver la suerte de los técnicos, esa es la esencia de la lucha libre mexicana al menos. Bueno, mis sobrinos, yo ahí les di algunos consejos, pero no me los siguieron al pie de la letra, creo que hacen un buen papel, pero sí les falta un poco, serán más, más es que ya más rudos, el perro aguayo tenía también esa característica de ser rudo, cuando era rudo, digo, ese cambia de técnico y hace lo mismo, bueno, pero en el caso del perro, porque él pues tenía el don, no todo tiene el don, la verdad, ni tiene el carisma, quien tiene el don, pues está como el rey, está como el cien caras, él no ocupa hacer nada, porque tiene el don, a los otros que como nosotros que tenemos que hacer, pues luchar y hacer más cosas para, llaman la atención a los luchadores que no tienen nada, que no tienen necesidad de hacer nada, Carmelo, nada más compararse la gente ya está ovacionándolo. Así es, bueno, profe, actualmente radica en la Ciudad de México. Sí, yo vivo en la Ciudad de México, yo me salí de allá de mi pueblo de los 17 años, y ya no regresé, voy ya de visita, pero yo vivo en la Ciudad de México, muy feliz y encantado y muy contento ahí en Portales. Órale, muy bien, pues, maestro, me gustaría que se hiciera una tercera parte, porque hay muchas cosas todavía de que platicar. Sí, claro que sí, nos aventamos dos días ahí platicando. No, en un futuro que vayamos a la Ciudad de México, hay manera de que lo podamos entrevistar, porque hay muchas anécdotas, muchas cosas que me gustaría preguntarle todavía, digo, hay 45 años de trayectoria, no se cuentan más que en otros 45 años, y de verdad que todo el respeto y la admiración que le tenemos, y de verdad muy contento de que nos dé la oportunidad para la gente del blog de la lucha, que nos dé un poco de su tiempo. Claro que sí, que sea hasta la primera parte, seguimos con la segunda parte. Así es, no, pues, encantado, profe. Un mensaje a toda la gente, a toda esa afición que va a las arenas y le lleva a los niños, y le dice, él fue mi ídolo, y le lleva las máscaras, las revistas, los pósters, aficionados de toda la vida de usted. Bueno, el mensaje que te daría es que la lucha libre es un deporte para la familia, porque ahí va desde el abuelito, el niño, señoras, y yo creo que es un deporte para todos, para las jóvenes, porque hay chavos también ahí que les gustan a las chavas, y hay de todo en la lucha libre. Este, en la que yo conocí ahorita, estoy un poco fuera de lugar, pero pienso que, pues, es un deporte, sigue siendo familiar, ¿no? El deporte de la lucha libre, aunque cambie el nombre o las reglas ahí, sigue siendo un deporte familiar. Maestro, no quisiera terminar esta entrevista sin antes nuevamente agradecerle, y esperemos la tercera parte, ¿cómo ve? Claro que sí. Así es, pues, agradecer también al Bar Salinas, señoras y señores, aquí en Monterrey, que nos dio la oportunidad de grabar esta entrevista. Estamos a una, a espaldas del cine de rally, ¿verdad? Ahí, aquí, aquí, manden. Aquí estamos en José Marti, y señoras y señores, pues, muchas gracias, Bar Salinas, también a Regioluchas, para que lo sigan en redes sociales.